Sí, en primer lugar la publicación respecto a la licencia urbanística que se ha dado en el Ayuntamiento de Roqueta de Amar por el propio Gabriel Amar a sociedades que pertenecen a él o a parte de su familia demuestra que ya la situación de este alcalde es insostenible. Es insostenible porque estamos hablando no de hechos que tengan que decirlo ningún juez, son hechos públicos en la composición de esas empresas, son hechos públicos las decisiones de la concesión de la licencia sin que el propio Amar se ausentara del Pleno, que son las dos obligaciones que tiene un cargo público, ausentarse y explicar el motivo de esa abstención en la votación de esas decisiones y esa situación insostenible nos reafirma más la necesidad de que para regenerar el Ayuntamiento de Roqueta Gabriel Amar tiene que limitar y hacerse una moción de censura. Nosotros preguntamos qué necesita más Ciudadanos en ese famoso y ampuroso pacto contra la corrupción que es un papel mojado porque evidentemente está escondiéndose en términos de procedimientos judiciales cuando aquí lo que estamos hablando es de política y además de hechos absolutamente no solo contrastados sino hechos públicos. Todo el mundo supo que cuando se votaron la concesión de determinada licencia el señor Amar no solo estaba en el Pleno sino que además votó, inculcó esas dos obligaciones a las que hago referencia y por tanto exigimos ya la dimisión inmediata de Amar y exigimos a Ciudadanos que se moje y que deje de dar una especie de rodeo que solamente lo único que le está haciendo es contradecirse permanentemente respecto a lo que tan ampliosamente ha querido defender el pacto contra la corrupción y que está prácticamente apuntalando y apoyando a una persona que no puede estar ni un día más en el Ayuntamiento de Roqueta.